En Mexind Industrial Limitada, integramos diferentes servicios para la industria en general. Estamos especializados en limpieza, reparación, mantención y servicio técnico a estanques, retiro y procesamiento de residuos industriales, mantenimientos mecánicos industriales y otros servicios, como reparación de bombas de succión y la fabricación de líneas de vapor. Actuamos con eficacia, responsabilidad y calidad. También nos encargamos de todo en Niblería. ¡Gracias!